Adelante, la quiero a morir de DLG, esta noche se la regala para todos ustedes, Camila. Adelante, la quiero a morir. Adelante, la quiero a morir de DLG. Adelante, la quiero a morir de DLG, esta noche se la regala para todos ustedes, Camila. Adelante, la quiero a morir de DLG, esta noche se la regala para todos ustedes, Camila. Adelante, la quiero a morir de DLG. Adelante, la quiero a morir. 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 Dicen, vamos Camila, la quiero Dicen, la quiero Camila, Camila, Camila La quiero Camila, Camila, Camila ¡Qué manera de cerrar esta gala de semifinales! Gracias a José Miguel por acompañarlo Gracias a Camila Gracias a usted Cada que toca rapear José Miguel está presente ¿Verdad, Cami? Vas a seguir rapeando ¿Verdad, José Miguel? Claro que sí Bueno, ahora me toca Decirte que me encantó La energía que le pusiste Si bien estuviste un poquito fallando en la letra No importa Hay que seguir adelante Hay un dicho que usan todos los artistas Y Fonsi me da la razón Y todos los de la banda ¿Sí o no? El público No sabe Lo que vos les estás presentando El público quiere energía Quiere alegría Entonces cuando tienen esas pequeñas fallitas Lo que hiciste me pareció espectacular Seguir Animar Hacer que cante el público Hay que seguir adelante Camila Felicidades Tenés muchísimo talento Gracias Cami Ya estamos en la última semana De Te Regalo Una Canción ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con esto de la música? Sí Sí, siempre Más antes Que no estaba todavía en la TV Entonces yo cantaba Cantaba para la iglesia Para todos lados Y no Nunca voy a dejar la música ¿Irías pensado hacer un disco? Sí Ya como comenté en backstage Ahí con la ayuda de José Miguel Muy bien Muchísimas gracias Cami Un fuerte aplauso Tienes que ir a votar Camila